Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 13 de julio del 2023. Tremenda madriza le puso el ministro Arturo Saldívar a la ministra Norma Piña. Todo eso sucedió el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ustedes saben, el INAI había presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que obligue a la Cámara de Senadores a que designe a los comisionados que le hacen falta para que éste pueda sesionar. Resulta que la ministra Loretta Ortiz había planteado desechar esta controversia. De hecho, pues lo que se desechó fue el proyecto planteado por la ministra Loretta Ortiz porque con ocho votos a favor y tres en contra, pues resulta que le dieron un revés al proyecto que había presentado la ministra Loretta. Por lo tal, no se desechó esta controversia. Siguieron discutiendo acerca de que si se debe obligar o no a los senadores a que designen a los comisionados faltantes para que pueda, según operar el INAI. Y bueno, hubo varios puntos de vista y dentro de estos estuvo el de la ministra presidenta Norma Piña y que podemos decir que el ministro Arturo Saldívar, pues le dio una tremenda clase de derecho. El asunto, como otros que hemos resuelto recientemente, nos vuelven a colocar en la problemática de hasta dónde un tribunal constitucional puede incursionar en sustituirse en atribuciones discrecionales que la Constitución quiso dejar a otros poderes de la Unión. Y esta preocupación no es reciente, no es de este sexenio. La he venido reiterando desde hace 13 años porque me parece que la congruencia en los criterios debe ser con independencia del momento político que se esté viviendo. Desde mi punto de vista, este asunto es por lo menos problemático porque lo cierto es que el Constituyente ha dejado al Senado con la intervención previa del Ejecutivo la facultad discrecional de lograr los acuerdos políticos para estos nombramientos. Lo cierto es también, aquí se ha reconocido, que el Senado ha venido realizando actos tendentes a lograr ese objetivo y en su caso lo que le podríamos exigir es que realice los actos tendentes al objetivo. No creo que este tribunal pueda obligar a un órgano de conformación política derivado del voto popular que necesariamente logre acuerdos políticos para ciertos nombramientos. Parece que esto desbordaría nuestras atribuciones como Tribunal Constitucional. ¿Qué vamos a ordenarle? ¿Que convoque un periodo extraordinario? Tenemos esa facultad. Ya se convoca el periodo extraordinario. ¿Le podemos obligar al Senado a que logre las mayorías que establece la Constitución? ¿Y si no lo logra qué, vamos a destituir a todo el Senado? ¿O cuál va a ser la consecuencia de nuestra decisión? Porque según eso hay una omisión, porque no se han hecho los nombramientos. A mí me parece que es una realidad que no se han hecho los nombramientos. También lo es que el INAI es una institución muy importante, un órgano constitucional autónomo, pero me parece que de entrada ese no es el debate. El que algo sea importante no nos genera atribuciones. Y que el que nosotros tengamos la facultad de restablecer el orden constitucional no implica que la Corte no tenga límites como poder constituido que es. Claro, tenemos que hacer nuestra atribución de la manera que expanda los derechos de la forma más eficaz, pero también tomando en cuenta los pesos y contrapesos que establece la Constitución. En ese sentido, quiero decir que, en primer lugar, a mí me parece que sí hay un deber para realizar el nombramiento, pero no hay un plazo constitucional ni legal. ¿Y esto de qué deriva? De la propia naturaleza plural del Senado, del principio de autonomía parlamentaria, y en todo caso, reitero, se trataría de una omisión o de un deber de medios y no de resultados. El artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia, que se ha aludido aquí, no habla de un plazo para establecer el nombramiento. Prevé un plazo para que se inicie el procedimiento del nombramiento. Y en los otros supuestos, en los cuales no concluye el periodo, no establece, sí establece un plazo para que se realice el nombramiento. Donde la ley no distingue, no es lícito al intérprete distinguir. Y donde la ley distingue, no es lícito al intérprete no distinguir. Es decir, a mí me parece que la ley es clarísima. Nos puede parecer adecuado, inadecuado, ese es otro problema. Pero no se está cuestionando ni siquiera la constitucionalidad de esta ley. Sí, simplemente me parece que no hay un plazo. Ahora, también se ha dicho aquí, del hecho de que no hay un plazo, no se sigue en automático que no pueda haber el incumplimiento de un deber por parte del Senado. Si el Senado efectivamente no hubiera realizado hasta este momento ningún acto en vías de realizar los nombramientos, creo que aunque no hubiera plazo, estaríamos en caso de una omisión, que obviamente no es una omisión legislativa, coincido. Pero me parece que tal como se ha venido llevando el procedimiento, no hay un ilícito constitucional o un incumplimiento de un deber constitucional. Es el propio diseño constitucional y legal del procedimiento de designación lo que ha complicado que esto se lleve a cabo derivado de la conformación que en este momento tiene el Senado de la República, aunado con que ya hubo un derecho de veto y una resolución de amparo que aquí ya se ha citado muchísimo. Entonces, aquí tenemos dos incursiones ajenas al Senado que obviamente han complicado el nombramiento. Y quiero ser muy claro, este tribunal constitucional ha sostenido que no todos los actos parlamentarios son justiciables, que existen ámbitos tutelados a nivel constitucional por el principio de autonomía parlamentaria que excluyen cualquier revisión judicial. No todos los actos parlamentarios son sujetos de tutela constitucional. Y específicamente habla esta resolución que los actos que sean producto de una habilitación con la que la Constitución General haya conferido al legislador una discreción absoluta con criterios de oportunidad política no son justiciables. Y me parece que este justamente es el caso. Hay una discrecionalidad absoluta para que, por la importancia de los cargos, las fuerzas políticas estén obligadas a ciertos acuerdos. Y estos acuerdos políticos no podemos obligarlos por una sentencia a la Corte. Me parece, y lo digo con todo respeto, que sería un despropósito, que sería excedernos de nuestras atribuciones. Por eso incluso el ministro Gutiérrez sostuvo una posición más atemperada en cuanto a lo que podríamos obligar o no. Mi voto es en contra del proyecto. Una de las premisas dorales de la propuesta es que los actos del Senado de la República relativos a la designación de comisionados del INAI son actos soberanos y discrecionales que no están sujetos a control judicial y de esta calificación hace desprender la imposibilidad de este pleno para llegar a determinar un plazo para que el Senado concluya el procedimiento porque de lo contrario se vulneraría la división de poderes. No comparto la premisa como lo han sostenido el ministro Pardo y el ministro Juan Luis y diversos ministros que me antecedieron. Es cierto que los actos del procedimiento de designación en cuanto atañen a la valoración de los perfiles de los aspirantes y a la selección de aquellas personas que cumplan con los requisitos constitucionales y legales exigibles sin duda alguna son actos discrecionales que sólo atañen al Senado no se debe perder de vista que la obligación constitucional del Senado de realizar el procedimiento y hacer la designación no es un acto discrecional o potestativo sino un acto correspondiente a sus facultades exclusivas pero de ejercicio obligatorio. Por otra parte, tampoco comparto la otra premisa del proyecto consistente en que el Senado no tiene un plazo para concluir el procedimiento. A mi juicio, la interpretación que debe hacerse de los artículos 18 y 20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información inclusive en relación con el artículo 256 número 2 del reglamento del Senado para que sea conforme con los artículos 6 apartado a fracción octava y 76 fracción 12 de la Constitución es que sí prevé un plazo específico para que la Cámara de Senadores inicie, desarrolle y concluya el procedimiento de designación de comisionados del INAI y dicho plazo comprende los 60 días previos a que se genere la vacante por conclusión del cargo que se debe cubrir. Con la facultad del Senado de diseñar el procedimiento incluida la precisión de plazos pero dentro de esta está constreñida que se respete ese lapso. Coincido, el ministro Pardo con el ministro Lainez y con el ministro Gutiérrez que lo estableció como una duda de otro modo, no resulta lógico que el legislador hubiera establecido que tratándose de vacantes derivadas de causas distintas a la conclusión del cargo el Senado contaba con el plazo improrrogable de 60 días para hacer la designación con el claro propósito de que la vacante no se prolongue por más tiempo del necesario ante la imprevisibilidad de la circunstancia por la que no ocupa el cargo pero que tratándose de la vacante por conclusión del cargo no hubiera establecido temporalidad alguna para agotar el procedimiento aunque aquí sí tiene la certeza de cuándo se producirá siendo que en ambos casos lo que está en juego es cubrir una vacante y se tendría que emplear el mismo procedimiento básicamente esas son las premisas por las que no compre... Si ustedes se dan cuenta el argumento del ministro Arturo Saldívar es el más sólido y consistente sobre todo porque existe un procedimiento que está dentro de la Constitución el cual permite la designación por parte de los legisladores pues elegir a estos comisionados la Suprema Corte de Justicia no puede obligar a que se pongan de acuerdo los senadores y designen a los comisionados por mayoría calificada y a eso se refería el ministro Arturo Saldívar no pueden considerar que realmente el Senado está en omisión porque en varias ocasiones han sesionado y no se han puesto de acuerdo o sea, no es algo que ellos simple y sencillamente no tomaran en cuenta para poder designar a estos comisionados sino que la misma ley la Constitución establece claramente que deben de ser designados por una mayoría calificada que desgraciadamente no hay no existe en la Cámara de Senadores y en este caso vemos como la Suprema Corte pues ya entró en un tremendo problema porque ni modo que obliguen a los legisladores a que a fuerzas designen a los comisionados y voten pues digamos por alguna persona o sea, eso no puede ser posible sobre todo ahí sí estarían violentando las facultades de cada uno de los poderes entonces la cosa todavía no ha terminado porque como escuchamos pues desgraciadamente este proyecto fue desechado se va a presentar otro con otras alternativas y pues todavía vamos a ver qué sucede pero mientras que eso pasa pues nos quedamos con esta intervención del ministro Arturo Saldívar el cual pone en su lugar de nueva cuenta a la ministra Norma Piña pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este video nos vemos en uno siguiente que pase un excelente día saludos bye bye